hola muy buenas chicos y chicas al habla chivikei continuamos con una nueva parte de la guía ya casi no nos queda nada para cerrar todos los episodios hoy vamos a ir al camino de migen si recordáis en migen habíamos hecho con las telesferas una especie de investigación en la cual queríamos descubrir qué les había pasado a las máquinas cuando se volvieron locas en el capítulo 3 pues bien ya han recabado todas las pistas y ya hay una solución así que vamos a ver de qué se trata y quién es el culpable puede haber diferentes culpables según lo que hayamos visto en la investigación y lo que hayamos hecho y bueno el culpable que nos interesa va a ser el que va a salir ahora pero realmente podríamos culpar a ring al propietario de todo esto pero es muy difícil y hay que hacer muchas cosas antes de todas formas seguramente haré un vídeo especial enseñándoos la manera de hacer culpable a ring aunque realmente quien más nos interesa va a ser la persona que va a salir ahora por el accesorio que nos que nos van a dar por la recompensa bueno pues nada vamos a ver qué había detrás de todo este raro comportamiento de las máquinas ring está digamos mencionando todas las pistas que habíamos descubierto lo podéis leer ahí habla de un gran impacto de bueno ahora tratemos de establecer quién perpetró estos terribles actos vamos al grano que es lo que nos interesa ya hemos oído algunos de los hechos el hover perdió el equilibrio y volcó al intentar esquivar a un transeúnte pero quién podría ser ese transeúnte según el piloto del hover era una chica albed además encontramos pisadas cerca de las máquinas fuera de control por tanto os pregunto a todos alguien ha estado últimamente en las ruinas del extremo sur del camino y alguien recuerda haber saltado desde una gran altura nadie más bueno pues me parece que aquí tenemos a la culpable por supuesto la culpable es riku por favor que las chicas albed levanten la mano por favor intenta recordar qué pasó riku aquí tenemos a la culpable vamos a ver todo lo que lo que armó la pobre riku sin darse ni cuenta bueno aquí fue cuando hicimos la misión de salvar a kali del come chocobos y entonces ya se iban pero vais a ver qué es lo que ocurrió verdaderamente que no lo vimos ahí venía el hover y riku venía saludando corriendo y al hover no le quedó otra que en vez de frenar no me digáis pues gira el volante y se cae por el acantilado aquí fue persiguiendo al chocobo si recordáis estaba en lo alto de las ruinas viendo el chocobo a lo lejos y luego saltó y parece ser que saltó encima de una máquina dándole un buen golpe fui yo sí, el hover chocó al intentar esquivarte y al caer encima de esa máquina hiciste que se descontrolaran todas riku tú eres la causante de estos dos incidentes ay madre mía riku eres un desastre aparte de muy torpe estoy seguro de que no tenías mala intención pero tu descuido fue el que provocó todo este desastre riku a ver ahora cuál es la sentencia de rink algún castigo te va a tener que imponer pobrecilla si es que me da esta pena de verdad mírala corriendo de un lado para otro ¿qué le habrá mandado a hacer? y una y pain ahí observando el paisaje mira que tocarle de basurera menos mal que ya estoy debes de estar cansada bueno supongo que habrá dicho que está exhausta vaya algo así ¿y estos chocobos? antes de que yo los comprara estos chocobos proporcionaban la fuerza motriz a un ferry eso es fantástico pero puedo irme ya he recogido toda la basura toda la basura toda, toda, mira te lo han llenado todo de plumas de chocobos a ver hay que ser un poco cabrones y ahora para encima si volvéis tiraréis más plumas eso no es justo venga por las plumas y pain tocándole los huevos a riku eso no vale las plumas no son basura ay pobrecilla de verdad pues anda que como el camino es corto pues nada fin del episodio ahí tenemos el accesorio Ragnarok y de ahora en adelante podremos montar en chocobo vamos a venir otra vez a la llanura de la calma para ir a la caverna que descubrieron los chocobos de la granja de clasco recordadlo y aparte vamos a conseguir pues un objeto importante para pain para su look super poder tener expansión de daño pues nada de vuelta al sistema de navegación y camino de Migen por cierto en la cueva esta de Migen vamos a encontrar objetos pues muy interesantes sobre todo vamos a encontrar los accesorios estos de libros de magia negra de magia blanca etc bueno esos accesorios que nos permiten utilizar las habilidades de dicha bestisfera aunque tengamos otra equipada vamos a encontrar muchos de esos objetos que además los vende Oaka en el bosque de Macalania pero claro los vende por 50.000 guiles si no me equivoco y aquí los vamos a obtener gratis eso sí no voy a ir a por todos los objetos de la cueva seguramente iré un poco más a por los importantes ¿vale? quiero decir los libros los accesorios obviamente y quizá pues alguna omnipoción omnifénix si hay cosas así elixires bueno vale eso no es como para dejarlo pero si veo que que sé que va a haber algún objeto chorras pues lo dejaré ¿vale? no voy a ir a por ellos más que nada porque bueno ya lo veréis pero vamos a necesitar muchas bombas para poder avanzar en esa cueva bueno aquí es donde vamos a conseguir el objeto importante para Pain lo primero que tenemos que hacer es estar quietos con el Chocobo es en esta zona me estaba confundiendo no es la anterior ¿vale? es aquí manteneos unos segundos quieto y en un momento aquí está aparece un mensaje para saltar con el Chocobo pues bien saltamos conseguimos estas colas de Fénix y ahora si volvemos de nuevo al mismo lugar y esperamos otro poquito debería de salir otra vez el mensaje aquí está y en esta ocasión cae hacia abajo y ahí tenemos otro cofre con el objeto secreto de la victoria este objeto que ya os dije que es para el look super de Pain bueno ahora sí vamos a dirigirnos a lo importante que es la cueva de Mijen esa cueva la vamos a encontrar donde estaba el jover caído veremos como una especie de niebla verde y esa es la entrada de la cueva vamos rápidamente por cierto podéis aprovechar hacer publicidad de las campañas si aún no habéis ido a la llanura de la calma y queréis obtener más puntos bueno aquí está lo que os decía esta es la cueva vamos a quitar los encuentros y bueno abrimos el primer cofre que como veis acabamos de recibir pues bombas chicas ¿cómo abrís el camino a la caverna? bueno pues lo que tenemos que hacer es avanzar destruyendo las paredes ¿cómo? bueno pulsamos el botón cuadrado o X según con qué mando estéis jugando y elegimos las bombas que queremos bueno ya deberíais de tener varias bombas de bueno objetos que recibisteis de batallas contra monstruos o etc bueno normalmente con cinco bombas tres bombas medianas o cinco deberíais de romper casi todas las paredes bueno salvo más bien las últimas que sí que son bastante duras e incluso utilizando bombas grandes no vamos a lograr derribarlas tan fácilmente pero bueno vosotros ir echando bombas ¿vale? si veis que no que no se destruyen pues ir poniendo bombas que va a llegar un momento en el que se destruye porque se va acumulando digamos el daño ¿vale? se crean grietas te dice está a punto de romperse etcétera etcétera entonces bueno es difícil saber donde está digamos la pared que puede ser destruida así que fijaos bien en el vídeo ¿vale? que a mí me llevó tiempo pero más o menos he descubierto todo porque si ponéis bombas donde no se pueden destruir las paredes lo que pasará será o que entráis en una batalla o bien que podéis obtener algún objeto bueno vamos a destruir esta pared vale podemos seguir avanzando a ver por el momento vamos a continuar rectos eh sí creo que sí aquí vamos a poner pues bombas medianas tres si os quedáis sin bombas lo que tenéis que hacer básicamente es una batalla ¿vale? en las batallas nos van a dar muchas bombas bueno ahí teníamos un cofre omni fénix ahora volvemos de nuevo hacia atrás vamos por aquí rompemos esta pared vamos a poner una bomba grande bueno un par de ellas vale fenomenal roto vale aquí voy a tener que pensar por donde era porque sé que por aquí tiene que haber una pared que se puede romper no sé si es aquí un poco más adelante vale le falta poco para derrumbarse bueno entonces he acertado vamos a poner una bomba mediana más ahí está bueno mira justito aquí tenemos otro cofre contiene una guía de magia negra lo que os dije esos accesorios que nos permiten utilizar las habilidades de dicha bestisfera utilizando otra vamos a poner aquí una bomba grande ahora uy esta pared ya empieza a aguantar más eh porque una grande que lo aguante bueno ahora con una mediana ya debería romper sí perfecto continuamos nuestro camino vale ahí tenemos un montón de cofres que realmente creo que están vacíos pero bueno luego le echamos un vistazo vale por aquí tiene que haber otra pared que puede derrumbarse no sé si es esta vamos a utilizar una bomba grande veamos si sale algún mensaje no vamos a movernos un poco para acá es que no es tan fácil como parece vale le falta poco para derrumbarse aquí sí con una bomba mediana debería ser suficiente ya perfecto la hemos roto ahora venimos por aquí y aquí debería haber otra pared que puede derrumbarse esta vez vamos a poner dos bombas grandes porque estoy viendo que más o menos es lo que aguantan ahora las paredes y aquí tenemos el cofre contiene guía de magia blanca ya tenemos la de magia negra y magia blanca pues ya sabéis si tenéis esas bestisferas con un desarrollo al completo pues podéis utilizarlas con otra con otra bestisfera equipada bueno continuamos por aquí otro par de bombas grandes a ver perfecto nada es lo que están aguantando básicamente todas las paredes ahora vale ahora esta no estoy seguro si se puede romper le falta poco si hostia pero esta aguanta dos bombas grandes y aguantó bien vale perfecto aquí tenemos otro cofre un elixir nada mal y vale ahora si que estoy un pelín perdido porque claro con esto de de moverme tanto para venir a por los cofres ahora está como un pequeño laberinto y no recuerdo bien por donde es creo que es por aquí bueno aquí tenemos los cofres entonces no sé si era por aquí bueno de todas maneras os dije antes que los íbamos a abrir para que vierais que me parece que estaban todos vacíos y si vacío 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 y creo que el último no nos va a dar ninguna sorpresa también vacío a ver si detrás de estos cofres podemos abrir alguna pared parece ser que sí y aquí hay otra vamos a ver una bomba grande no estoy seguro de si es por aquí 500 guiles vale si veis que aparece objeto realmente es porque no hay ninguna pared ya os lo dije pueden aparecer objetos o caer un monstruo o cosas así vale de hecho mira si volvemos a utilizar más bombas pues otros 500 guiles oye podéis haceros de oro aquí si tenéis un montón de bombas pues ya la veis utilizar 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 que así a lo tonto podéis haceros con una buena cantidad de guiles pues nada creo que es por aquí entonces vamos a utilizar bombas chicas en principio vale si se ha abierto una gran grieta en la pared a ver con una bomba grande joder todavía aguanta está a punto de derrumbar bueno pues otra más ahí está vale ahora por dónde ahora os tengo que admitir que sí que estoy perdido no sé si es para la izquierda o para la derecha vamos a probar a poner una bomba aquí a ver qué ocurre un par de ellas total si nos quedamos sin ellas pues como ya os dije haremos batallas 500 guiles mira otra zona en la que podéis haceros de oro a ver aquí la corriente de aire era el hálito de un monstruo bueno pues tampoco es por aquí y además tenemos batalla joder pedazo de monolito ¿no? lo sabía tan grande en serio y para encima aguanta porque le estamos haciendo bastante daño y míralo ahí bueno soplo petreo tener cuidado con él me imagino que al menos tendréis a una de vuestras chicas con la cinta porque la hemos obtenido en el capítulo de beber subterráneo y si no la tenéis echar un vistazo a ese capítulo e ir a por ella porque es un objeto que yo diría que es esencial ¿vale? y vamos a conseguir otra cinta dentro de poco ¿eh? bueno volvemos a la zona donde estaban los cofres y creo que entonces es por aquí me confundí antes de pasillo yo sabía que me parecía que era por el lado izquierdo vale le falta poco para derrumbarse sí es aquí yo sabía que era para el lado izquierdo pero me había confundido de pasillo pues bien ahora sí vamos bien ahora venimos por aquí veis que es un pasillo muy largo y aquí sí que es un poco lío porque hay una zona aquí en la derecha donde tenemos que derribar una pared pero claro hay que saber exactamente dónde es a qué altura está e igual hay que ir probando vale he hecho un pequeño agujero en la pared acerté a la primera es casi llegando al final pero sin llegar está a punto de derrumbarse joder pero si le metí 3 grande bueno pues nada ponemos para que haya batallas nos enfrentamos aquí a los 6 pies nada son bastante sencillitos y y nos van a dar unas cuantas bombas veamos a ver cuantas nos dan ahí está bomba grande además eh y nos han dado un montón bueno pues nada volvemos a poner alguna bomba vamos a quitar de nuevo los encuentros aunque creo que tendremos que hacer alguna que otra batalla más porque a pesar de que nos han dado bastantes me imagino que las paredes a partir de ahora van a estar bastante más difíciles de explotar a ver ahora era pues igual no era por aquí eh me parece que igual eran un pasillo más abajo no sé por qué me da veamos a ver una poción X oye ni tan mal eh bueno pues ahí no era vamos a poner una bomba más abajo a ver oye no me ha salido nada o sea que tampoco es por ahí no sé pero tan abajo no me suena vale mil guiles hostia aquí sí que te hacías de oro si tienes un montón de bombas ahí sí que te puedes hacer de oro no pues sí sí tiene que ser por este pasillo no sé por qué pensé que era un pasillo como más largo pero a lo mejor a lo mejor es que se puede destruir esta esta pared ah pues sí se ha abierto una gran grieta no veáis eh como aguantan ahora las paredes ya nos hemos quedado sin bombas grandes y teníamos 16 ¿no? y ya casi no tenemos ninguna nada y siga aguantando pero ¿cuántas he puesto ya? y vamos a necesitar bombas super grandes porque no veas como aguanta hostia no y nada no somos capaces a destruirla madre mía por fin pero esa pared no es normal nada vamos a tener que hacer más batallas una puñetera pared nos ha dejado casi sin bombas bueno sin casi bueno con un par de batallas ahora sí que sí me imagino que aguantaremos ya hasta llegar al final de la caverna porque estamos a punto a ver yo creo que ahora ya tengo bombas suficientes vamos a quitar los encuentros de nuevo y a ver por donde era bueno creo que por aquí rompemos esta a ver tenemos 21 malosera de verdad que no lleguemos con estas bombas perfecto bueno pues continuamos hacia adelante aquí saltamos vamos a ir vamos a ir a por un cofre que hay aquí tres bombas grandes perfecto aquí tenemos el cofre día de arcano otra guía más ya os dije que íbamos a ir a por los objetos más importantes bueno ahora bomba grande aquí perfecto todas las paredes están aguantando como tres bombas aquí vamos a ponerle más porque esta pared sé que es dura y tan dura pues nada me volveré otra vez a quedar sin bombas pues ala las siete perfecto ah vale ya hemos llegado al final ostias pensé que todavía nos quedaba alguna pared más rico está ahí en plan de y esto y ahora qué pues aquí tenemos a mami seis pies por decirlo de alguna manera bueno es bastante sencillito no hace tampoco mucho daño de todas maneras igual utilizo el look super no sé aunque nada bueno para qué porque estoy viendo que estamos haciendo cadenas bastante poderosas no creo que haga falta utilizar el look super ahí está ya la hemos derrotado nada tenemos a las chicas en muy buen nivel mitón de poder losa de atuendos ecstasis mágico todo por una losa de atuendos para que veáis pues nada ahora sí ya volvemos al barco volador y bueno ya hemos terminado todo lo que teníamos que hacer aquí en Mijen así que nada chicos si os está gustando la guía os agradecería un me gusta y si queréis suscribiros al canal para más contenido nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto chicos no 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 no